Es un efectivo que trabaja en la sub-DDI Varadero, no vive en Varadero, él vive en el Conurbano. Estaba con el vehículo oficial de la policía recorriendo la zona de la Costanera, es un vehículo que no tiene identificación, ni balizas, ni ningún tipo de ploteo que identifique que es un móvil policial. El vehículo oficial refiere que ve una moto tirada, cuando la pretende levantar, se da cuenta que le impacta un proyectil en su antebrazo. De inmediato notó que estaba herido en su brazo y un vecino que pasó por el lugar, al verlo sangrando, lo socorre, se sube y conduce ese automóvil. Este efectivo policial estaba solo en el vehículo y fue trasladado al hospital. Ahí determinaron que tenía un orificio de entrada y con orificio de salida de un proyectil de arma de fuego. Lo que resta establecer es un poco de dónde proviene el disparo, si la víctima pudo percibir quién es el autor del disparo, y por otro lado, ver la situación, si existía la moto ahí o si está aún la moto, porque no hay claridad a este momento, lo que recién ocurrió, es de ver cuál es el lugar preciso del hecho. De eso se ocupará la policía científica para determinar, mediante una dirigencia de contralor del lugar, a ver si encuentra vainas servidas. Por lo tanto, por otro lado, perdón, mejor dicho, lo que es el cuerpo de medicina legal, determinará la dirección o la trayectoria del proyectil y la distancia en que se provocó. O sea, hay cuestiones científicas que determinen si es a corta o a larga distancia. Y también la dirección de ese impacto. Se procurará también ver, teniendo en cuenta que el proyectil no pudo ser incautado, si a lo mejor en las inmediaciones, luego de haber impactado en el brazo, pudo haber quedado quizás en la tierra. ¿Se sabe el estado de salud de esta persona? Creo que fue dado de alta, se ha tocado partes blandas y obviamente si bien no ha comprometido ninguna vía o vena importante, entonces ya está, se le curará en breve. Lo más importante acá es que él esté en su perfecto estado de salud y en segunda instancia se averiguará qué es lo que ha pasado, teniendo en cuenta lo que se pueda recolectar. Es un hecho que es atípico, no refiere puntualmente la descripción de una persona que le hace efecto del disparo. Por momentos hasta ahora hay que ver el estado de shock. No es fácil estar en esa situación. Y entiendo que quizás entre hoy y mañana tendremos más claridad respecto a lo que ha pasado.